¿Qué pasa con Ernesto Baclini? ¿De su cliente? Bueno, y en general, no sé si está al tanto sobre la situación de los otros jugadores del plantel. A ver, en particular y en general, en particular de Sosa, que es la misma suerte que están corriendo con los demás jugadores, por el momento están denunciados de un hecho de abuso sexual y todavía gozan de investigación del proceso que se está llevando en su contra. ¿Cuál es la situación respecto a lo que dictó la justicia de que, bueno, su defendido y el resto no puedan salir del país? Bueno, eso son medidas cautelares que ha solicitado, mejor dicho, el Ministerio Público ante un juez de Tucumán, diciendo que, bueno, que le imponga la prohibición de salir del país por el término de 90 días, como también había dictado oportunamente la prohibición de acercamiento a la víctima. Bueno, hay que tener en cuenta también que para esta medida que ha solicitado la Fiscalía de prohibición de salir del país, bueno, es teniendo en cuenta las características personales de todos los cuatro acusados, que pueden irse del país. Entonces, lo hace de tal forma que si tienen que pasar migraciones, bueno, no van a poder salir del país. Claro. Doctor Baclini, ¿qué va a suceder el lunes en Tucumán? Bueno, el lunes a las 9 y 30 está fijada la audiencia de Cámara GESEL, donde se le va a recibir una declaración en presencia de psicólogo y visto por todas las partes y analizando para poder después realizar las preguntas que se consideren adecuadas, pertinentes, y que será llevada a cabo por un personal, un psicólogo que es un profesional capacitado para este tipo de audiencia. Y cada parte, obviamente, iremos con nuestros peritos de parte para escuchar y analizar los dichos de la denunciante, quien también ya prestó una declaración que nosotros la denominamos una entrevista que tuvo con la fiscal de la causa, la doctora Pose, en donde efectuó distintas manifestaciones, que lo que respecta a mi defendido, manifestó que él se durmió, no me tocó, son términos así que usó, y por eso la fiscal lo ubica en el hecho denunciado, en base a la denuncia, como un participe secundario. Doctor, ¿qué dice su cliente en cuanto a esta acusación? Que es inocente, que nada tiene que ver, que él solo le invitó y que ella ya sabía que había otras personas más en la habitación, sabía que estaba aquel con sus amigos, entonces la invitó cordialmente, además le pasó a su cuenta, le pidió el número del alias, de tal forma que compre perna y coca, ella se encargó de comprar perna y coca, se encargó de cómo entrar al hotel, había movimientos por dónde ir. Pero discúlpeme que lo interrumpa, pero que ella sepa que había otras personas en la habitación, ¿cómo vinculamos esto con la denuncia de abuso sexual? Porque que haya personas en la habitación está bien, pero ella está denunciando a estos jugadores por abuso sexual. Sí, bueno, eso no es parte de mi defensa. Eso es entrometerme a las otras defensas, las cuales no me corresponden. A su defendido también lo está acusando por abuso sexual. No, 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 no. En su declaración es muy clara, precisa, contundente la denunciante, en que él no le hizo nada y que estuvo durmiendo. Por eso la fiscal dice que colaboró para que ocurra ese hecho denunciado, lo que dice, yo no digo que ha ocurrido eso, lo que dice la denunciante, porque eso está en materia de investigación, era materia de Provenza, obviamente. Pero ella dice, claro, en los chats, que creo que se han difundido por todos lados, ahí también le dice, vos estuviste durmiendo. Como él no sabe nada, entonces también anteriormente, él le invita, ese acto de invitación, lo que le dice la fiscal, usted colaboró para que ocurra tal cosa. Bueno, eso será la materia de Provenza que vamos a efectuar a partir del día lunes, luego de la Cámara GES, teniendo en cuenta que ella ya ha manifestado que él no hizo nada, que estuvo durmiendo, y si cambia la versión esta, y ya va a ser una cosa poco seria. Nada más. Bueno, las versiones indican, doctor, que el lunes, justamente después de esta dirigencia judicial que usted está describiendo, podrían concretarse detenciones, de los cuatro, de dos, de uno, podrían concretarse detenciones. Bueno, eso depende de lo que interprete la señora fiscal de esa audiencia, y cuáles sean los pasos a seguir. Ella puede llamar a una audiencia inmediata de formalizar la acusación. Ahí ya decirle, ustedes, formalmente, decirle, ustedes han hecho tal cosa, ustedes han hecho tal cosa, recién, ese es el acto procesal. Que se llama formalización de cargo, lo que también lleva, incitó, medidas coercitivas, que pueden ser, entre ellas, la prisión preventiva. Nosotros no sabemos, tenemos que esperar ese acto. Bien, doctor, le agradecemos por estos minutos, muy amable. Muchas gracias a ustedes, hasta luego.